SONIDO TWIST Hoy que nos acompañan damas y caballeros Vámonos sabrosito con el padrino Porque más al ratito me imagino que va a haber champaña Un moed o no sé que se va a mochar padrino Si o no O una buscana por ahí el padrino Hoy de ese evento Vámonos sabrosito se llama Música DJ Señoras y señores nos vamos Nuestra segunda Nuestra segunda participación Vámonos Juanito Live Vamos a bailar Y que suene Ahí Vamos a bailar Vamos a chalear Es Juanito Live Va a empezar a grabar La cámara cachonda La cámara cachonda Desde Nueva York Ritmo suave Oye Ahí Ritmo suave Y este es el estilo Y es el paso del villano papá Pasito del bigote Suave Pa' mi compadre el botas Se han de estar muriendo Ahí güey Suave Es el señor Y es el señor García Ritmo suave Dice Hasta León, Guanajuato El mocho El mocho por aquí El mocho por allá Ese medio metro Uyina Niña Prado Niña Prado Niña Lucillo La capital papá Sonido Crevas Mi compadre De León Sonido Majalá Ritmo suave Sonido Sonido Concer Ahí Hasta México Raúl Linares Sonideros Movimiento TV Cari Le Rimo De Los Barrios TV Juanito Live Desde el Gabacho Oye Ritmo suave Verde, blanco Y rojo Los coros de bandera Puras estrellotas Puras estrellotas La banda de antaño Reyes del Imperio Solrar Judy Sombra Gloria Bulleta Marquitos Leia Arizo Terco Juanito Emilio Silver King Belinqueta Smokey Slim JG Dreamer Andrés Sonrisas Crucitos Pechos Osi Puras estrellotas Puras estrellotas Y que baile la famosísima Peñita Y el metro y medio Ay güey Ese Alex Báile la Alex Ahí Suave La grande Y sin la lente más cachonda de Nueva York Juanito Live Que baile la Peñita Que baile la Peñita 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 Eh Dale bigote Y para la güera Ay gola pinche güera Vino de sirenita la güera Ay güey Suave Báile la señora Báile la señora Dale esa Mueve esa señora Daí Rimos suave 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 Mueve la maje y cuyón Muy sabroso Muy sabroso Rimos suave La Fanny La Fanny La Fanny Pero Hernández Ay güey Oye que sabor Dice A esos para Dani Que baile la flaquita Suave Suave Oye que sabor Ahí Que suene Que suene Cumbia Ahora Muy sabroso Muy sabroso Y ya no llegue sabor Ajá Dice Dale Juanito Grábale Juanito La cámara cachó Y va la cámara cachó Ay güey Y si quieres cumbia Pues tocale Eh, 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 eh Juanito La Presenta Dale mis bigotes El paso del exorcista bigotes Dale el pasito del chingualo Alex Dale el pasito del chingualo Alex